Así transitan los vecinos de la zona de calle Jujuy y Olleros, haciendo equilibrio entre las pérdidas de líquidos cloacales. Esta situación provocó más de un reclamo en los últimos años, pero el cuadro se habría agravado con las lluvias. Ahora por el tema de las lluvias se hizo más grave, pero eso que nosotros estamos teniendo y recibiendo pérdida es constantemente, hace siete años, hace siete años que lo tenemos. No al grado que estamos teniendo ahora, pero sí lo tenemos durante los siete años. Antes era, por ejemplo, dos días o tres días a la semana que rebalsaban los desechos cloacales. Ahora es todos los días. El problema de estos derrames se habría agudizado por el taponamiento de un colector maestro a pocas cuadras de allí, en calle Eudoro Araos al 400, a causa del hundimiento de la calzada, probablemente por pérdidas subterráneas. Las gestiones del municipio ante la empresa de aguas para la solución de este problema no habrían obtenido las respuestas esperadas, y por eso resolvió intimar a la prestataria. A pesar de los diálogos informales, telefónicos que se tienen en las áreas operativas de la municipalidad con la SAT, en el tema puntual del daño y la ruptura que se produjo en la calle Eudoro Araos al 400, en el sur de la ciudad, y que trajo problemas no solamente a los vecinos y a los frentistas, sino a toda la comunidad, porque son arterias de alta transitabilidad, la municipalidad, ante la inacción o la demora en realmente dar respuestas y soluciones al problema, procedió a intimarlo por las áreas respectivas de la Secretaría de Obras Públicas a los fines de que en un plazo de 72 horas subsanen la problemática, que es una problemática grave, como te digo, para los vecinos en cuanto a la seguridad vial, en cuanto a la transitabilidad y en cuanto a la salubridad también de ese sector de la ciudad, porque esto es un colector que lleva aguas servidas, en los cuales tienen que darle un tratamiento adecuado. No son aguas de lluvia o de desagüe, sino que son aguas servidas que están volcadas a la vía pública. Mediante esta vía de las intimaciones, esperan resolver, si es necesario, la gran cantidad de reclamos que tienen por roturas y reparaciones mal hechas. En San Miguel de Tucumán nosotros tenemos detectado más de 500 roturas y de reparaciones mal hechas que impactan directamente en el pavimento, en la transitabilidad y en el mismo servicio, porque vemos la ciudad deja de llover, pero lo mismo hay sectores que corren el agua y esos son por pérdidas y por malas reparaciones que tiene la chata a su cargo, tanto de agua de consumo, de agua potable, que se está perdiendo un recurso vital y esencial y tan escaso, y también de agua servida. Eso, el agua que vemos en la ciudad después de la lluvia, no es de la lluvia en sí mismo, sino por la falla, la rotura y los malos arreglos que tiene la SAD y esto se viene denunciando, no solamente en campaña, sino que se lo viene haciendo también en forma institucional con la SAD a los fines de que tomen las medidas adecuadas para la reparación. Bueno, y en este sentido, la intimación con un plazo perentorio de 72 horas que efectuó la Municipalidad Capitalina, evidentemente surtió efecto. Durante la mañana de hoy ya se pudo apreciar en calle Eudoro Araos al 400 la reactivación de los trabajos que se venían desarrollando en esa zona a partir del hundimiento. Según las autoridades de la empresa de aguas, primero deberán excavar para determinar las causas de por qué se dio la calzada y luego concretar las reparaciones que sean necesarias. Y a continuación, recién se podría reponer el pavimento y normalizar la circulación. Más allá del robo de las bocas de registro, de las tapas de las bocas de registro, que cuando llueve ingresa basura, suciedad, etcétera, lo cual sí ha ocasionado distintos problemas. Nosotros tenemos una flota de 12 camiones desobstructores con los cuales atendemos los reclamos puntuales y estamos atendiendo todos los reclamos, priorizando los desbordes internos y después el funcionamiento de los colectores. Hay un barrio en la Jujuy al 4500 aproximadamente, 2 de abril o ampliación 2 de abril, que sostienen que están anegados y que no hay forma de escurrimiento de agua. Sí, pero eso ya es un problema de desagües pluviales. La SAT se encarga de los desagües cloacales y provisión de agua potable. Es un problema ya que excede a nosotros porque es una zona baja, toda esa zona que usted menciona, el barrio Nueva Esperanza, toda esa zona es una zona baja de por sí en la topografía y como le digo, eso ya es desagües pluviales.